Vamos a estar 10 días en los cuales ella todavía puede infectar, entonces estamos muy resguardados. Y más porque era un peligro tenerla ahí cerca de algo más peligroso, entonces fue decisión del doctor traerla a su casa, cosa que le dio mucha alegría y le va a servir también para su demencia, que a veces estaba sola en el hospital. ¿Estoy vacunada? Sí, estoy vacunada y también me salió el IgG. La prueba negativa. O sea que soy inmunidad por el momento. Oye, ¿cuál pronóstico?